Son los padres que te gustaría tener. Esto te va a encantar. Los hermanos con los que quisieras jugar. La casa donde querrías vivir. Ya los conoces. Ahora conoce al resto de la familia y... ¡Horrorízate! Asómate al cinescópico y descubre las orejas negras de la familia en... La reunión de los Locos Adams. Este domingo a las 12 del mediodía en Argentina y a la 1 de la tarde en México. ¡Gracias!